¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Se me fijan la esquina! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Mate! ¡Uno! 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 ¡Mate. ¡Uno! 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 ¡Oh ¡sh**, man! ¡Camon, Javier! ¡Niega! 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 ¡Porque, ¡Niega! ¡Oh! ¡Otra de mi cara! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! "... BBC. Tiene el siglo, ¿minasen true? ¡Yiga! ... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Man depreta! ¡Mi jefe... Perdón jefe, pero si lo gancho que hay por hoy, yo me... ¡No! ¡Yo voy a ganar! ¡Deja sentirme! ¡Ya! ¡Me oro! ¿Se rindes? ¡No se rinde! ¡Va a rendir! ¡No se rindan! ¡Usted es un cabrón huevo! Oye, ¿qué pasó? Van agarrándome a los dos, ¿no? ¡No! ¡No se rinden! ¡Venete, no hay que coño que lo haces! ¡Venete! ¡No se rinden! Voy a tocar la cuerda. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué difícil! ¡Vamos! Para que me den respeto a mi... Así es como se lo escuchan bien. ¡Ah! ¡Vente! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Sito! ¡Sito! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay, vale! Me dais miedo. ¡Me dais miedo! ¡Me dais miedo! ¡Fuerte conmigo! ¡Sino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, Viens! ¡ 이쪽weit de mierda, ¡ahhh! ¡Oh no! ¡Ahhh! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡En mi momento le dije! ¡Y el nuevo partido de la frontera es Mr. Joe! ¡Y el nuevo partido de la frontera! ¡Y el nuevo partido de la frontera!